Saludos amigos y amigas de mi canal de YouTube, el taller de Abuelita Ed. En el tutorial de hoy les voy a demostrar cómo se usa el pensatelas para dobladillo invisible. En este canal hay otros tutoriales sobre pensatelas de dobladillo invisible, pero mis suscriptores me están pidiendo que le haga uno con más detalle. Y estoy preparándoles este tutorial para complacer. Le explicaré cada una de sus partes y le demostraré cómo lo colocamos en la máquina de costel. Le demostraré cómo seleccionar la puntada para hacer el dobladillo. Y por último le demostraré cómo doblar la tela y cómo hacer el dobladillo en la máquina. Le recordaré que este pensatelas no lo podemos utilizar en la máquina de coser negrita. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la máquina de coser negrita no tiene puntadas adicionales, solamente tiene la puntada recta. Le demostraré cómo doblar la tela para hacer el dobladillo y cómo colocarla en el pensatelas. Te invito a que te quedes conmigo hasta el final del video para que vean lo fácil que es utilizar este pensatelas para hacer el dobladillo invisible. Este es el pensatelas para doblar el dobladillo invisible. Es un pensatelas snap-on. Y snap-on quiere decir que tiene esta barrita. Que se introduce en la abertura que tiene el adaptador de pensatelas. Tiene este tornillo que es para ajustar el ancho del doblez de la costura. Este que tenemos aquí es el hueco en donde se introduce la aguja. La aguja cose de un lado hacia otro en la puntada. Al hacer la puntada para doblar y invisible, la aguja se mueve de un lado para otro. Por esto esta abertura es grande. Esta es la razón de que este hueco sea tan grande. Ahora vamos a colocar el pensatelas en la máquina. Y para colocarle pensatelas tenemos que quitarle el pensatelas que tiene la máquina, que es un pensatelas universal. Y lo quitamos oprimiendo la barrita que tiene el pensatelas aquí detrás. Y ya salió. Miren qué fácil es. Tenemos el pensatelas universal y vamos a colocarle el pensatelas para dobladillo invisible. Y vamos a colocar la barrita que tiene el pensatelas. La barrita la vamos a colocar debajo de la abertura del portapresatelas de esta forma. Y bajamos. Colocamos bien la barrita debajo del portapresatelas. Y bajamos. Colocamos la barrita del pensatelas. Colocamos esta barrita debajo de la abertura del portapresatelas. Y bajamos la barra del pensatelas hasta que acomode. Y ya está nuestro pensatelas acomodado en la máquina. Ahora vamos a seleccionar la puntada. La puntada que seleccionamos es la puntada número 9. Seleccionamos la puntada en nuestra máquina. En esta máquina es 9. En esta máquina es esta puntada. Y esta puntada queda de esta forma. La puntada la vemos de cerca y es de esta forma. Al lado. Que es la puntada número 9. Son 4 puntadas. 1, 2, 3, 4 puntadas y un piquito. 4 puntadas y un piquito. Y este piquito es el que sujeta el dobladillo. Ruedo o bajo. Cuando tú lo vas a hacer, este piquito es el que lo va a sujetar. Las puntadas quedan a un lado. Y por el lado derecho solamente va a haber una puntada del piquito. Seleccionamos la puntada número 9. Y ahora, ahora vamos a acomodar la tela. Acomodamos la tela para hacer el dobladillo. Y vas a seleccionar el ancho del dobladillo que tú desees. Pueden ser 5 centímetros, 2 centímetros, 3 centímetros. O sea, el ancho que tú desees. Y lo vas a doblar hacia ti. Lo vas a doblar hacia ti. Hacia el frente. Lo doblas. Si quieres plancharlo, lo puedes planchar. Después que esté doblado de esta forma, lo vas a doblar hacia atrás. Ahora lo doblamos hacia atrás. De esta forma. Lo doblo hacia atrás. Dejando, acomodando la tela para dejar un margen de medio centímetro. Voy acomodando, puedo acomodar la tela. La acomodo hasta dejar un margen de medio centímetro. Y ya tengo mi tela acomodada para colocarla en la máquina y hacer el dobladillo. Ahora pasamos a la máquina a coser el dobladillo. Vamos a colocar la tela en el prensatela. Coloco la tela, la piecita del porta-prensatela. Aquí yo voy a colocar el doblé de la tela. Lo coloqué ahí en esta piecita. Y esta pieza que tiene doblés hacia la tela, la introduje debajo del doblé. Ahora bajo el prensatela, los hilos hacia atrás y comenzamos a coser. ¡Gracias! Y finalizamos a hacer nuestro primer dobladillo con el prensatela para dobladillo invisible. Miren cómo queda por este lado. Ahora vamos a ver cómo queda por el lado al derecho. Deje el lado al revés y vamos a ver cómo nos queda por el lado al derecho. Miren qué bonito nos quedó por el lado al derecho. En la descripción del video les voy a dejar el link del prensatela por si les interesa. Les doy las gracias por ver el video, por suscribirse a mi canal de YouTube y por dejar sus comentarios. ¡Hasta el próximo video! ¡Gracias! ¡Gracias!